Pero no te calla atrás porque te sale como un acechador Bienvenidos mi gente a un nuevo vlog Hoy si que como ustedes saben ya habrán visto la secuencia que venimos trayendo Hoy es el día ya de mi viaje ya si que hoy me toca subirme con avión Estoy un tanto nervioso, la verdad es que no me suelo poner nervioso cuando viajo Pero hoy estoy nervioso, no se porque, pero bueno Estoy nervioso, me acabo de despertar y ya no se que hora es Pero son como las 12 o algo así Y dentro de dos horas o algo así tengo que estar en el aeropuerto Porque el vuelo sale a las 5 de la tarde Entonces tengo que estar allí a las 2 o algo así en el aeropuerto Para pues hacer todo el checking, aunque se supone que es el checking online Pero siempre es bueno estar unas cuantas horas antes Por si surge cualquier problema o lo que sea Tenemos ya la maleta ready, aunque todavía falta embalarla Que ahora les voy a mostrar el que Cuando les decía lo de embalar, lo de envolver la maleta Es a esto que me refiero Ustedes habrán visto que en el aeropuerto siempre hacen estas cosas Que es pues embalar esto así Y en el aeropuerto te cobran un dineral Pero cuando digo un dineral es mucho dinero que te cobran por hacer esto Entonces pues lo he hecho yo Me he comprado un rollo Que lo tengo por aquí Me he comprado este rollo que me ha costado en Amazon Creo que son 10 euros o algo así Y lo he hecho yo Porque pues Ok Pues así me sale muchísimo más barato Hacerlo en mi casa Así que ya tenemos todo esto embalado Me llevo esas dos maletas de allí Más esta No se fijen en el desorden Más esta que está aquí abajo Y otra de mano que es una pequeñita La tengo guardada por ahí Así que nada Lo dicho Ya estamos ready Vamos a bañarnos ahora Para irnos a el aeropuerto Bueno mi gente Ya estamos ready Y el flow está activadísimo Por ahí está Mama Oxys Muchos de ustedes no la habrán visto Y nada Creo que voy con tiempo Así que Vamos en el espacio El problema va a ser ahora Llevar todas estas maletas Porque son 3 maletas grandes Y una pequeña Y el voltico de la cámara Que lo llevo encima Y más que quiero grabar todo esto Quiero estar bloqueando Entonces no se como lo voy a hacer Pero bueno Vamos a ir viendo como lo hacemos Vamos a ir viendo como lo hacemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este avión tiene 8 puertas de salida Señalizadas con la palabra Exit En el caso de tener que usar Las rampas de evocación Sigue la senda luminosa Deje todo su equipaje Y quítese los zapatos de tacón Debajo de sus asientos Debajo de sus asientos Se encontrarán Un chaleco salvavidas Saqueándote la colza Y para podérselo Introduzcan la cabeza Por la verdura Y pasan la cinta de atado Por detrás de su cintura Engachando la ficción De la hebilla De un extremo a otro Y tirando de la cinta Para ajustárselo Para aislarle Solo tienen que tirar Con fuerza del tirador De plástico rojo O sobrar por el truco Recuerden Recuerden Deben inflar el chaneco Dentro del avión Estoy en tímida ¿Só obstante? ¡Tú hay antibacterial! ¡Es sagrada! ¡ được! Gracias por ver el video 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 Por fin Y bueno mi gente Este fue mi viaje Hacia República Dominicana No pude grabar el final Así que lo vamos a dejar por aquí Suscríbanse Denle un buen me gusta Y comentenme ahí abajo Si quieren más vlogs De papá Si quieren más vlogs de Papá Upsix No pude